Esto es el control de suyo, edición Halloween. Halloween o Noche de Brujas es una excelente ocasión para hablar de la temática del terror en los videojuegos. El temor puede surgir en forma de suspenso, criaturas grotescas, desesperación, angustia o incluso vulnerabilidad. No podemos negar que Capcom y Konami son parte de las compañías élite que durante años no han parado de sacar título tras título de juegos increíbles y sus sagas de horror han logrado lo que otros ven como un sueño lejano e inalcanzable. Bajo la sombra de Resident Evil y Silent Hill, muchos juegos han quedado eclipsados y soterrados en el cajón del olvido, que en su época no pudieron competir en las grandes ligas. Pero esto no significa que sean malos o de baja calidad, nada de eso, sino todo lo contrario. Hoy les he preparado una sección de juegos de horror para una de las consolas que más cariño le tengo, la Playstation 1. En esta ocasión no estarán observando ningún juego de la saga de Resident Evil o Silent Hill. Estos dos son los supremos amos del terror de los 32 bits, por lo que estaremos dando paso a que otros juegos olvidados formen parte del elenco de este show de horror que el Control Azul les tiene preparado. No te despegues de la pantalla y acompáñame en este viaje de pesadillas, porque hoy te presento Juegos de Playstation 1 para este Halloween Arrancamos esta lista con uno de los menos conocidos. Este excelente juego de vampiros, lanzado en 1999, nos pone en la piel de un policía que custodiando un hotel-casino, justo el día en que se está por realizar una presentación de cine de terror, algo extraño ocurre. En medio de la fiesta, todo el mundo comienza a convertirse en vampiro, todos menos nuestro protagonista. Resolviendo acertijos, encontrando objetos y llaves, tendremos que sortear los peligrosos pasillos y salones, armados con una pistola de sedantes y agua bendita, nos enfrentaremos a las criaturas de la noche. Los controles son muy parecidos a los ya vistos en la conocida franquicia de Zombies de Capcom, por lo que desde el minuto 1 nos sentiremos familiarizados con los movimientos y las mecánicas que este juego nos pone sobre la mesa. En mi opinión, esta singular propuesta de horror vampírico de Bandai tiene todos los elementos necesarios para hacer una muy buena historia de terror. Lastimosamente, sus diálogos mal elaborados y sus escenas incompletas de terror le juegan una muy mala pasada. Sin embargo, no deja de ser toda una curiosidad y una muy buena opción para jugar en esta noche de terror. Aquí encontramos terror, disparos y dinosaurios, una combinación que coexiste muy bien. Este juego ha sido bautizado como Resident Evil con dinosaurios. La historia es muy simple. En un laboratorio situado en una isla se están realizando investigaciones. Por alguna extraña razón, se pierde la comunicación, por lo que deciden enviar al equipo secreto de operaciones especiales y dentro de las filas de este equipo se encuentra nuestra protagonista, Regina, una experta en mecanismos eléctricos, infiltración, espionaje y exterminio. A pesar de que existen dos juegos de Dino Crisis para la Playstation 1, me quedo con el primero, ya que es el más fiel al género del survival horror. El juego logra crear momentos de emoción y tensión. A nivel gráfico, encontraremos unas animaciones hermosas muy bien logradas. Aquí, los enemigos no son monstruos deformes o muertos vivientes, pero te garantizo que estos reptiles prehistóricos encontrarán la manera de hacerte pasar un buen momento de terror, especialmente porque estos dinosaurios son realmente rápidos y letales. Los buenos momentos que este juego me regaló en su época son de los que más atesoro en mi interior. Y si tú no lo conocías, te lo recomiendo con creces. Lanzado en 1997 y distribuido por Activision, este juego relata las aventuras de los dos protagonistas en diferentes períodos de tiempo que luchan contra el alquimista Adán y su hermandad. Todo surge cuando un culto adorador del diablo trata de desarrollar un elixir que les dé poderes sobre humanos. Sin embargo, el resultado obtenido con sus experimentos son monstruos grotescos llamados criaturas de pesadilla. Utilizando elementos como la oscuridad y los sonidos deprimentes, este título logra adentrarnos en el terror gótico. Podemos encuadrar este juego en el género de acción con tintes de terror. Lo que más me llamó la atención de este juego fue su portada. Recuerdo cuando lo vi por primera vez en una de esas videotiendas donde además de películas podíamos alquilar videojuegos. Esos ojos llenos de maldad sobre ese rostro de pesadillas y oculto en lo desconocido, tomaron por completo mi atención y en aquel momento las demás portadas parecían insignificantes. Así fue como llevé a casa este título. A pesar de que sus gráficos no han envejecido muy bien, no deja de ser una muy buena opción para jugar en esta noche de Halloween. Siendo esta la cuarta entrega de la famosa saga de terror, me parece sorprendente que sea tan poco conocida y que incluso no esté incluida entre los listados de juegos de terror para la primera Playstation. Con la posibilidad de elegir entre dos personajes, aquí encontraremos ambientes lúgubres, sonidos espeluznantes y como la guinda del pastel, tenemos monstruos y referencias a la obra de uno de los mayores exponentes del terror literario, Howard Philip Lovecraft. Este juego está dotado con una identidad propia, respetando las directrices de sus antecesores y aplicando todo lo aprendido con las entregas anteriores. A pesar de que a primera vista puede parecer una copia de Resident Evil, conforme vamos avanzando, descubriremos cómo este juego se separa de la senda ya marcada por Capcom. Con una jugabilidad excelente y ambientación macabra, este Alone in the Dark nos sumerge en un mundo de misterio donde tendremos que resolver acertijos y permanecer alerta a las criaturas que nos estarán acechando. Mi recomendación es que si no conocías o no le has dado una oportunidad a este juego, esta noche es el momento oportuno para jugar este pesadillesco título y puedo decirte que al jugarlo por primera vez realmente me hizo sentir solo en la oscuridad. Y con los últimos rayos de luna extinguiéndose en el amanecer, damos por finalizado este especial de Halloween en el control azul. Gracias por acompañarme durante los 7 capítulos de esta edición. Te invito a que permanezcas atento a todos los videos que estoy preparando. Suscríbete para no perderte ningún detalle de lo que se avecina. No te olvides seguirme en mis redes sociales y compartir este video. Les ha hablado Lestad para el Control Azul y les desea un buen Halloween. Esto fue El Control Azul. 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 El Control Azul.